Señores, aquí como de costumbre, ustedes saben, la sociedad llama y Yadira aparece. Estamos aquí, señores, desde Santiago, aquí en Barahona, la comunidad de Jaquimeyes, en donde ciudadanos se han empoderado y han tomado una acción en contra de unos regidores y un síndico que está malversando los recursos estatales. Señores, una vez más quiero decirles, si nosotros no levantamos nuestra voz, si nosotros no hacemos valer nuestros derechos, simplemente las autoridades y este sistema político parasitario siempre vivirá oprimiéndonos. Recuerden que el pueblo quita y el pueblo pone. Y siempre que haya una injusticia que se me invite, pues ahí estaré presente. Desde Santiago, para Barahona, Jaquimeyes, Yadira Marte.